Sebastián Abeledo, que aparece con un taponcito de algodón en su nariz Va a sacar Riveros, apurado a Berites, lucha a Cordon, presiona a Catán Le queda esa pelota a Martín Godoy Godoy que la juega larga para la llegada de Gastón Gamberini Encara el Gato Gamberini, se ve la taca, ahí va Gamberini Buena jugada, Gamberini le puede pegar, pega el Gato, ahí va Gamberini Gamberini que se viene entre dos, gran jugada que sigue Gamberini Gamberini, tira la otra mano, le quedó para Casado, remato Casado ¡Gol! ¡Gol! Los defensores de Cambaceres a los 21 minutos, Pablo Casado Tras una enorme jugada de Gastón Gamberini Le quedó la pelota a Casado, lo vio el arquero adelantado y la clavó del ángulo superior derecho Gana el rojo ante el puntero, aquí 1 a 0 por el gol de Pablo Casado en 21 minutos Sí, y se lleva todas las palmas Gastón Gamberini, que en su primera incursión importante en el partido Apareciendo sobre el sector izquierdo del avance de Cambaceres Hizo la diagonal, eludió a tres o cuatro jugadores Llegó no a paso firme en el área, pero alcanzó esa pelota Y en definitiva derivó sobre Pablo Casado Quien, muy atento, observó el adelantamiento del arquero y de la defensa Y mandó la pelota por encima para decretar un 1 a 0 Que no es tan ilógico Cambaceres el partido anterior, lo arrancó perdiendo 1 a 0 casi desde el vestuario Porque en el minuto dos, un córner y atlanta que se ponía 1 a 0 arriba en el marcador Y eso facilitó entonces el triunfo final del equipo Aquí en el centro contra el área, se la llevó por delante, gol Gol de Tristán Suárez, Darío Lema Prácticamente se llevó la pelota por delante Sorprendió a la defensa, el rojo y con un toque corto al posto izquierdo Nacho González pone el partido 1 a 1 a los 25 minutos del primer tiempo Así es Gabriel, el centro desde la izquierda que parecía que no iba a traer consecuencias Por parte del jugador que está sobre la banda, sobre este sector Entonces el envío, no pudieron sacarla los defensores de Cambaceres Y por el segundo palo entonces el atacante que casi se la lleva por delante Para poner el 1 a 1